Siempre un fiel colaborador a todos nosotros En la casa todo abastecimiento desde la recta opuesta por el lado de afuera por favor a todos los que le asisten a los compañeros por el lado de afuera Mantenemos la línea señor Mazo por favor la línea y viene el corredor Mazo encabezando el embalaje especial por adentro Mazo el segundo llamado los presagados ya han sido alcanzados por Fernando Duarte y Darío Velasque ha sido neutralizado el corredor por Mario Mazo por Santiago Yeri Nazareno Yeri muy buen comportamiento de los muchachos un intento de fuga del corredor Juan Pablo Pérez última vuelta para Santiago Yeri Nazareno Yeri padre e hijo aplauso para el negro y viene el tercer lugar Mario Mazo bien Mario bien Mario bien Mario bien Mario bien Alejandro bien Mariela bien Mariela vale 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 fuerte Velasque y y